¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo olvidar las explosiones de la Speed Force? Las cuales le están dando poderes de velocista a cualquier persona Por lo que ahora aparecieron muchos velocistas que quieren hacer el bien Pero también muchos otros que quieren hacer el mal Y es aquí donde entra Godspeed Ya que este apareció robando la Speed Force de estos nuevos velocistas Y algunos incluso matándolos La verdad es que la identidad de Godspeed se mantuvo oculta durante varios números E incluso se pensó que era un doctor por ahí medio sospechoso Que se convirtió en un tornado de Speed Force Pero no todas las teorías eran erróneas El verdadero Godspeed seguía siendo de las suyas Y era nada más y nada menos que un viejo compañero y amigo de Barry Allen Y no, no es Wally West sino August Hart Quien es un compañero de trabajo de Barry Allen Pero que también perdió a su hermano Bueno, más bien se lo mataron Y a falta de pruebas y que las pocas que tenían se destruyeron Pues nunca se hizo justicia para su hermano Por lo que este nunca se mantuvo tranquilo Acerca del caso de su hermano Pero bueno, seguramente se están preguntando ¿Cómo pasó de compañero de Barry a ser Godspeed? Pues bueno, August fue de los pocos suertudos Pocos entre comillas A los que alcanzó la explosión de la Speed Force Y los convirtió en velocistas Es por eso que August decidió convertirse en algo como Flash Y convertirse en un héroe Sobre todo para arreglar el caso de su hermano Lo mejor de esto es que este simpático muchacho Le pida a Flash convertirse en su compañero Y lo que es mejor aún Este sabe el secreto de Flash Es decir que es Barry Allen todo el tiempo Lo que sí, obviamente sorprendió a Barry Pero también le dio gusto saber Que puede confiar en alguien como August Quien guardó su secreto todo este tiempo Pero hoy se preguntan ¿Por qué nadie sospechó de August de ser Godspeed? Bueno, la respuesta es bastante sencilla Ya que este fue atacado por Godspeed No se preocupen Ya entenderán un poquito más adelante Pues Godspeed cometió un grave error Matar a alguien cercano al asesinato de su hermano Pues Barry ató los hilos Y se dio cuenta que no había ninguna conexión Entre Godspeed y la persona que murió Solamente August Y cuando Barry lo encaró Bueno, August simplemente soltó la sopa fácilmente Y le dio una paliza a Flash Ya que bueno, como se lo estarán imaginando Godspeed es mucho más rápido que Barry Este incluso puede estar en dos lugares a la vez ¿Ahora entienden cómo es que se atacó a sí mismo? Pero bueno, algunos ven a Godspeed como una persona buena Como un vigilante Como un antihéroe dicen algunos Ya que lo que August quiere en realidad es justicia O bueno, al menos eso es lo que dice Eso y que la Speed Force de otras personas Se ve bastante suculenta Pero bueno, afortunadamente Flash Igual y políticamente correcto Logra detenerlo y encerrarlo En una cárcel de alta seguridad Aunque en mi opinión personal Me parece que no lo encerraron Porque fueran hábiles Sino porque este quiso Ya que le dice algo bastante curioso Dice que él sabe quién es el líder del Black Hole Pero que no le dirá nada a Barry Hasta que este necesite un favor Pero bueno, realmente no es posible saberlo En este momento Hasta que avance un poquito más la historia de Flash Y veamos seguramente de nuevo a Godspeed Entre sus poderes está el de absorber la Speed Force Usarla para moverse mucho más rápido Además de tener un factor curativo por la misma Speed Force Además de que también puede proyectarla Como algunos otros usuarios de esta Pero bueno, se han dado cuenta que es un video bastante corto Ya que no tenemos mucho que hablar de Godspeed Porque aún es un personaje en desarrollo Que seguramente estaremos viendo bastante En el universo de DC Estén seguros que mucho más adelante Haré un video especialmente para él Con toda su historia y todo lo que vaya saliendo Y los mantendrá al tanto de este gran personaje Si ahora quieren seguirle el hilo Pueden hacerlo en Flash Rebirth de 2016 Pero bueno, esto es todo por ahora Espero que les haya gustado este video A mí me encantó realizarlo Cualquier duda o comentario Ya saben, en la caja de comentarios Recuerden pasar por mi página de Facebook Para ver que me estaré subiendo Esto es todo por ahora Se despide Carlitos Blana Salud ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Gracias.